Si mañana amanece y pudiera ser esa persona No me lo pensaría dos veces y correría a buscarte a ver si me perdonas Si mañana amanece, dejaría de ser tu amigo Y en verdad lo arriesgaría todo por decirte amo por estar contigo Si mañana amanece y pudiera ser esa persona No me lo pensaría dos veces y correría a buscarte a ver si me perdonas Si mañana amanece, dejaría de ser tu amigo Y en verdad lo arriesgaría todo por decirte amo por estar contigo Si mañana amanece Si mañana amanece Si mañana se me acaba el tiempo Y si acaso no me puedo despedir Te voy a dejar mi vida y el amor que no te di Me vas a ver como un fantasma entre la casa Me llevo el alma y te dejo el corazón Cuídate mucho que yo desde el cielo Siempre te daré la bendición Si mañana amanece y pudiera ser esa persona No me lo pensaría dos veces y correría a buscarte a ver si me perdonas Si mañana amanece Si mañana amanece Si mañana amanece dejaría de ser tu amigo Y en verdad lo arriesgaría todo por decirte amo por estar contigo No existe nada No existe nada que nos compare No existe nada que nos separe Yo no quisiera recordar los hechos Si tú no estás entonces no se vale Si mañana amanece quiero que te presente Te extraña tu familia, tu amigo y tu gente Entonces seame triste si se lo que se siente Y vive tu recuerdo dañita por siempre Hermano mío te lo considero Hermano mío que idolatriz quiero Hermano mío te lloro un pueblo entero Nos volveremos encontrarle en el mismo sendero Y no se vale no que amanece sin ti Tu hija te extraña porque no estás Si mañana amanece Si tú eras esa persona No me lo pensaría dos veces y correría a buscarte a ver si me perdonas Si mañana amanece dejaría de ser tu amigo Y en verdad lo arriesgaría todo por decirte amo por estar contigo En memorial Dani, Lenier, Jomil, Jen Carlos Estaba por ti mi hermano Si mañana amanece y pudiera ser esa persona No me lo pensaría dos veces y correría a buscarte a ver si me perdonas Si mañana amanece Si mañana amanece Llegaría de ser tu amigo Y en verdad lo arriesgaría todo por decirte amo por estar contigo Si mañana amanece Adiós Estabaaru Resume Gracias.